La verdad es que a mí me encanta este cantón, me encanta, yo soy observadora de aves y venía con mucha frecuencia cuando tenía tiempo. Me parece que es un cantón que tiene todo el potencial para atraer más inversión extranjera y que es la idea. La idea es que este país no sea un país de Costa Rica y Costa Pobre, de gran área metropolitana con todos los servicios y zona rural sin nada. O sea, miles de turrialbeños trabajan ahora en la GAM, bueno, pues que se queden aquí, turrialbeños que han estudiado, que han invertido un montón de plata, que hablan inglés, que se vengan las empresas para que el turrialbeño, como dije yo, pueda nacer, crecer y morirse en Turrialba. El CATIE, 50 años. Una maravilla, o sea, la labor que ha hecho el CATIE, el trabajo que ha hecho el CATIE por este país y que sigue siendo con investigación de variedades más resistentes en momentos en que nos estamos enfrentando a un cambio climático espantoso, ¿verdad?, con consecuencias realmente serias, la adaptación de las plantas y los animales a esas nuevas condiciones climáticas, digamos, el CATIE ha cumplido una labor fundamental en desarrollar esas nuevas prácticas para enfrentar los cambios del mundo moderno. ¿Hemos entendido que va a visitar el hospital nuevo? ¿Alguna información? ¿A qué se debe la visita? Mire, yo quiero conocerlo, me dicen que es un hospital de primer mundo que está increíblemente bonito y quiero ver, porque claro, no es solo tener la infraestructura, es que los servicios correspondan a la infraestructura. Que estén funcionando ya, ¿verdad?, que usted ya sabe. Va a llegar la Presidenta Ejecutiva de la Caja, doña Marta Eugenia Esquivel, vamos a conversar con ella, porque sí sabemos que hay ciertas carencias ahora con respecto a los servicios que queremos conocer y ver cómo lo podemos mejorar. Muchas gracias, doña Pela. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias, doña Pela. Buenas tardes, hola. Buenas, buenas. Bueno, estamos muy agradecidos de que nos reciban. Estamos en una actividad celebrando el 120 aniversario de Turialpa y para nosotros además es un gusto poder venir a ver ya esta obra concluida, sabiendo que si bien se planificó antes, también esta administración ha podido hacer un gran aporte, como por ejemplo la ampliación de la calle, la construcción de la acera, próximamente el albergue más cercano al hospital, sobre todo pensando en las poblaciones más vulnerables como las indígenas de este cantón, entonces para nosotros es un gusto estar acá. Es hora de hacer el recorrido para que vean qué obra tan maravillosa tenemos acá para la gente de Turialpa. Y también que la comunidad sepa el impacto que nosotros como diputados, y sé que también el gobierno del objetivo espera, es incluso la reducción de las listas de espera, mejorar la calidad, la prestación de los servicios, y al final de cuentas el usuario final es quien marca, es el único para qué de todo esto. Entonces, y nos aleja mucho saber que se va a inaugurar la próxima semana. ¡Gracias por el trabajo que hace, de verdad, por la comunidad y por la gente! Realmente uno se siente muy orgulloso de ver que sí, que se mejoran los servicios y que se empobrecen, así que los agradecemos mucho. Bueno, ya tenemos dos semanas de habernos trasladado a estas instalaciones, estamos en un proceso de ajuste, en una curva de aprendizaje que hablamos nosotros, porque el personal se está ajustando a las nuevas instalaciones, a las distancias, prácticamente cambiamos todos los procesos y los flujos de atención, ajustándose al uso del equipamiento, están recibiendo entrenamiento por las empresas, se están refrescando las capacitaciones que previamente había recibido el personal, y también el usuario se está adaptando a trasladarse y a venir a estas nuevas instalaciones. ¿Cómo ha sido la parte de emergencias, el traslado de pacientes en caso de emergencias, más por la situación de la carretera, en la entrada, que ya se está trabajando? ¿Cómo ha sido el funcionamiento? No hemos tenido inconvenientes, el servicio ha funcionado con normalidad, hemos visto que ni siquiera ha disminuido la afluencia de pacientes, hemos tenido la cantidad, el comportamiento usual, y las emergencias se han abordado como siempre se realiza, si amerita el abordaje en este hospital, el paciente se aborda acá, y si se tiene que trasladar por la complejidad de la patología que presenta el paciente, pues se ha trasladado. ¿En la cantidad de operación ya está trabajando el 100% del hospital? Sí, está funcionando el 100%. ¿Se están realizando cirugías, cualquier tipo de cirugías? Sí, ya las cirugías programadas se están realizando, estamos con proyectos de jornadas de producción, que son proyectos para disminuir listas de espera, ya se iniciaron también en consulta externa, procedimientos y sala de operaciones.